En medio de la pandemia del coronavirus, de la reducción de presupuestos regionales y de una serie de cambios por los que atraviesa el país por estos días, muchos cauqueninos se han preguntado qué pasa con el nuevo hospital, del cual pocas noticias han tenido en el último tiempo. Es por ello que durante el punto de prensa regional informativo respecto del COVID-19, realizado este martes 5 de mayo, en la Intendencia, cauquenesnet.cl consultó al director del Servicio de Salud del Maule, Dr. Luis Jaime, en qué pie se encuentra el nuevo recinto hospitalario de Cauquenes y los otros dos establecimientos que conforman la llamada Red del Maule. Patricio Díaz, de cauquenesnet.cl, dice que antes de la irrupción del coronavirus, debían salir a licitación las bases para la construcción de tres hospitales, para Cauquenes, Constitución y Parral. ¿Quiere saber si la pandemia ha afectado el avance de estos nuevos recintos y saber en qué etapa de la licitación están, además de los plazos para su concreción? Debo señalar que no. Respecto a la licitación de los proyectos de la Red del Maule, esta contempla los hospitales de Cauquenes, Parral y Constitución. Estos procesos siguen en marcha de acuerdo a lo programado. De hecho, recientemente hicimos entrega a bienes nacionales del terreno donde se construirá el hospital de Parral para que posteriormente pueda ser llevado a cabo la ejecución de esta obra. Cabe destacar que en julio de 2019 en Cauquenes, bienes nacionales otorgó el terreno del ex regimiento de la ciudad en destinación a la subsecretaría de redes asistenciales, para que allí sea emplazado única y exclusivamente el proyecto de la construcción del nuevo hospital de Cauquenes bajo el modelo de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, el que favorecerá a las comunas de Cauquenes, Chanco y Peyúgue, con una población superior a las 59.000 personas. El nuevo hospital de Cauquenes se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad, donde se emplazaba el antiguo regimiento, ubicado en calle Yungay, número 1111. Nosotros tenemos plazo, hemos dado plazo en realidad, hasta el día 28 de mayo para recibir las propuestas contempladas en la licitación. Ya tenemos varias empresas que han calificado, empresas nacionales e internacionales, han calificado para presentarse a la licitación de construcción y diseño de estos tres hospitales. Y estas propuestas se abren, lo tenemos planeado, abrirlas durante el mes de junio. Los recintos asistenciales de Cauquenes, Parral y Constitución salieron a licitación el 19 de diciembre de 2019. La empresa que se adjudique la obra, además de la construcción, deberá encargarse de la mantención de la infraestructura a desarrollar y la adquisición y mantención de equipamiento médico, inmobiliario clínico y no clínico. Las salas de hospitalización consideran el más alto estándar para la atención de pacientes. El proyecto considera una arquitectura moderna, eficiente y funcional, donde se busca entregar una máxima satisfacción a las necesidades de los usuarios y funcionarios, priorizando la entrega de un servicio de primera calidad y, a su vez, otorgando espacios saludables y, sobre todo, amigables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!